¡Suscríbete! 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 ¡Un劉! ¡Ale, ale! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! Rico, más corto, más corto ... ... ¡Fuego! 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 Me tienes. Me tienes que ganar. Me regalé el partido. ¡Que pase! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buenos! Páquitos. ¡Mate! Páquitos. ¡Páquitos! ¿Ven? ¡Bien! ¡Bien! ¡Mario! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nos vemos! ¡Dale! ¡Bien! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡No, no es que se va a poner la toca! ¡Eh, Fue qué haces! ¡Vamos! ¡Vamos, Colo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Uhhh! ¡No! ¡Hace 2, 1! ¡Ey! ¡Casi voy! ¡No, no! ¡No mata TVAX! ¡No, no, no! ¡Muchito! ¡Un amaba en el estancador! ¡Tiro! ¡Listo! ¡Una otra! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Rama, rama! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es amigo, eh! ¡Eso es amigo, eh! ¡Nos estoy volto a ver, eh! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Eh! ¡Congettos! ¡Para que tiene eso ahora rival! ¡Puebra, duh! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Veo! ¡De vuelta! ¡Felicidadesadanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Vamos muchachos. 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 ¡Vamos! tranquilo, tranquilo Pinchu, eh Pinchu, Dobby Dobby, que gol dale Pinchu dale cambia jueves Dobby, Eli Franquitos tranquilo eh Franco, seguro eh Pinchu va a entrar de vuelta mi amor Vamos Ahora lo he oído dentro de nuevo ¡Lucho, Lucho! ¡Llucha, Lucho! ¡Llucha! ¡Llucha, Lucho! ¡Llucha, Lucho! ¡Llucha, Lucho! ¡Llucha, Lluya! No, Lucho ¡Vanus! ¡Fíjalo! ¡Cabés que sí! ¡No va! ¡Vanus! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Machi! ¡Machi! ¡Pueso! ¡Puantos! ¡Fuantos! ¡Bien! ¡Puantos! ¡Iquiera! 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 ¡Venga! ¡Juncio! ¡Puantos! ¡Rami! ¡Cuando le veas quedas! ¡Shh! ¡Rama! 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 ¡Dale! ¡Primera! ¡Ah! ¡Ven igual! ¡Rama! ¡Manu! ¡Manu! ¡Ahora sí! ¡Rama! ¡Rama! ¡Dale guapa! ¡Buenas patatas! ¡La ventagra postilla le bajó! ¡Lucho Lucho estoy! ¡Solo Lucho! ¡Rama! ¡Eh! ¡Dale! ¡Gan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale ¡Arriba! 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 ¡ want sitten! ¡Parece! ¡Arriba! ¡Alo! ¡Valo! ¡Dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Listo! ¡Dale, espérate! ¡Para! ¡Para! ¡Gualtas! ¡Vanus! 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 ¡Fuera, Paquito! ¡Fuera, Paquito! ¡Acosato! ¡Aquí! ¡Aquí! H ... ¡¡Federo guarda! ¡Federo! 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 Un traviso te siente.. No, no, coorden ustedes... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Papalito! 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 Paz, venga, venga, venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! Pero el equipo del Off ¡Lio! ¡Lio! ¡Leo, Leo! ¡Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo! ¡Leo, Leo! ¡Lio! ¡Leo! ¡Joder! ¡No te vives! ¡Kr�! ¡Joder! ¿Hay algún cambio? ¡Salo, salú! Acusada. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, 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 chau. 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 Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau.